Buen día amigos Saludándoles el Troquero Un día más desde la carretera Ahora les quiero mostrar un video Para especialmente los que no tienen Todavía la licencia CDL O están nuevos en este negocio Sabían que Los axles o los ejes Del trailer Se pueden mover Hacia adelante Y hasta Atrás Hasta esta parte de aquí Prácticamente Los ejes se pueden mover Y las llantas quedan Hasta atrás Los dos ejes Esta Esta función Es Para distribuir la carga Tal vez si les puedo explicar un poquito A veces La carga Va muy pesado De los ejes del truck De adelante del tractor Y los axles Los ejes de atrás Llevan poca carga Porque la carga Hay que distribuirla 34.000 libras En estos ejes de atrás 34.000 En las del tractor Y 12.000 libras En las de adelante Esto Hace un total De 80.000 libras Pero Dio ti Te da un Una multa Si vas Sobrecargado Digamos que lleve Más de 34.000 libras En aquel eje O en este O sea que hay que Distribuir la carga Que quede Menos de 34 O 34 En estos Axles del trailer Igual Los del truck Y adelante Que no se pase De 12.000 libras Hacer un total De 80.000 libras No pasarse De 80.000 Estos Pings Que ven acá Se liberan Con este switch Le jala este switch Y los pins Se liberan Entonces Uno ya puede Correr los axles Para atrás O hacia adelante Estos Trailer Son un poco Ya más modernos Este es un switch Libera los pins Cuando ya lo pones En la posición Que tu quieres Ponerlo Lo vuelves A empujar Para adentro Y los pins Salen otra vez Y ya queda Laqueado En uno de estos De estos Ojo Ahora también Existe la opción De distribuir peso Con estos Ejes del truck Y ustedes dirán Pero aquí no tenemos El espacio Para correrlo Como allá Aquí lo que se puede mover Es la La que le llaman La quinta rueda Esa que ven Allá adentro La quinta rueda Se mueve Aproximadamente Unos tres pies Tiene De juego Hacia adelante Hacia atrás En caso de que La carga Haya que distribuir El peso Esta quinta rueda Se puede mover Y así se distribuye Peso Mandándole más peso A los de atrás O Mandando más peso Hacia los Ejes del camión Esta función Tienen que familiarizarse Los nuevos Toqueros Los Los traileros nuevos Ya con experiencia Entienden un poco De lo que hablo Pero El trailero nuevo Tiene que familiarizarse Con esta Función Porque Acuérdense Que manejar Trailer No No suelo Decir Ya se manejar El trailer Ya le puedo Meter los cambios Ya lo se parquear Pero también Tiene que cuidar Uno Su licencia Porque Si te dan tickets De sobrepeso De overweight En las Las DOT Te dan tickets Esos Van A perjudicar Tu licencia Entonces Si requiere Un poco De responsabilidad Y trabajo También El saber Distribuir El peso Cuando te das cuenta Que vas Sobrepeso Antes de llegar A una Inspección De DOT Te vas Te vas A las Scales A las Pesas Que hay En los Truck Stops Por lo general En todos los Truck Stops Hay un Scale Hay una Pesa Vas Y pesas Tu camión Y ahí Te das cuenta Cuanto Peso Llevas En cada Eje En cada Axo Los del Trailer Los del Camión Los del Steer Los de Adelante Que son las Dos llantas Singos Que están Adelante Para girar Esas También Tienes que Distribuir El peso Que no Vaya Sobrepesado Con 12 mil Libras O Más Espero Que este Video Amigos Del Troquero Le sirva Un poquito Porque En realidad Para serles Sinceros Cuando yo Comencé También Yo tenía Ni idea Que yo tenía Que bregar Con estas Situaciones De Saber Distribuir El peso Ni siquiera Tenía idea Yo de que Había que hacer Un logbook Yo solo Quería hacer Trailero Y Bueno Esto Esto se va Aprendiendo Con la Práctica Pero Ojalá Le sea De un poquito De ayuda Y ya se den Una idea Lo que Van a Hacer Cuando ya Vengan A trabajar En esto Ahora Este trailer Lo que les mostré Era el switch Es de los Más modernos Pero Los trailers Más viejos Yo me acuerdo Que tenían Un Todavía Hay muchos Tenían Un pin Un pin Grande Que había Que jalar Y ya Liberaba Los pins Esos Pero era Manual Y tenías Que hacer Fuerza Estos Trailers Ya nuevos O más Nuevos Son Un poco Más modernos Y solo Tienen Un switch Y con Ese Liberan Los pins Para poder Correr Los Ejes Así Así que Amigos El Troquero Aquí Saludándoles Y Haciéndoles Este Video Ojalá Y les Sea De Un Poquito De Ayuda Que Pasen Un Excelente Fin De Semana Son Los Deseos Del Troquero Saludándoles Desde Acá Del Estado De Mississippi Que Dios Me Lo Guarde Y Hasta Un Próximo Video Saluditos Saluditos